Te crees señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda boca, planta o criatura Si va y está, tiene alma, es un ser Te crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pesadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor Escuchaste aullar los lobos a la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Corramos por veredas en el bosque Robemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal que eterno es Escuchaste aullar los lobos a la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la luz de las montañas Y colores en el viento descubrí Y colores en el viento descubrí Cuán alto el árbol será Si no cortas hoy nunca se sabrá Y no irás aullar los lobos a la luna azul Sea blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas Y colores en el viento descubrí No entiendes que hay aquí Solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrí El viento descubrí Gracias por ver el video